No, ¿qué hago? Eh, llegó su primo. Aguanta, aguanta, aguanta. Ojo, ojo. Se lo agarró, verga. Ándale. Arrancar y montar al Mickey. Vámonos. Ojo. Ojo. ¿Qué onda? ¿Cómo andan? Pues nada. Solo para decirles que este es un fragmento de uno de mis directos. Del cual mi canal de directos tienen en la descripción por si quieren pasarse. De lunes a viernes. Generalmente como a las 4 estoy ahí. Y que pues si pueden ayudarme con un like, una suscripción, compartir, todas esas cosas. Se los agradecería mucho y pues nada. Nos vemos. ¿Ahí no se metieron? Ah, no, pues solo nos metió a Leo y a mí. ¿Ahí están? ¿Ya? Te ve, te deja entrar, te ve, te deja entrar. Yo pensé que ya no te dejaba. Tiene 160 segundos. Yo me lo tanqueo. Él se lo tanquea. Yo le parto a su madre con el espadón. Me enamoré. Yo ya sé jugar, vaya ser ligero. Me enamoré. Del señor del espadón. Ya se oye. Me enamorado. Dame aquí. ¿El triple como cargado con la I? ¿El triple hijo de puta? Y el muy difícil estaba muy difícil, ¿verdad? el triple hijo de puta ready a ganar a ganar tras acabar con un monstruo acercate y pulsa B para obtener... ah no vámonos amigos fucking go ah es de día si aquí es de día en este wey es de día y no te dan tantas cosas ok no le ha cargado a mi amigo el pote déjalo déjalo hay unas hay unas vámonos de parrín let's go ya me corré otra vez que pendejo ya no me acuerdo como se subió el perro ya le ve como brincaba con este ok conmigo es con la B ah también acuérdense de echarse sus raciones de no sé qué ajá cuando lo veamos no estabas porque te sacó no sé por qué ehhh pues si no es el déjame cura sí ese tremendo ese tremendo monstruo aquí no hay así racional punto fíjate el punto fíjate el punto sí fíjate el punto cálmense cálmense déjalo en paz fuck la cagué hostia pum órale órale au ey no creo tantito hola buenas hostia el que juego era lo chocó ¿eh? el que juego era lo chocó del del fatosina sí porque pensaba que era el que juego era lo chocó ojo órale ojete ciento veinticinco de un madrazo pum ay maté uno de sus pochoclillos hostia a ver ey márcalo él no aguanta 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 uy órale fuerte órale 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 pum pum nooo justo se mueve no va a vencar va a vencar va a vencar va a vencar la misma caca bien sal ven acá ven acá órale ojete ay ay uy la buena gata se pela se pela se pela se pela se pela montense a sus micis santa 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 a ver las partes las partes las partes gracias el cuero que no sirve para absolutamente nada pero hay que llevárselas ahí está tu perro ahí está atrás de ti no es que estaba atacando lo pensé que no dónde está ahí va voy ahí va voy ahí va voy yo se enojó nada va a ver cállese órale y ya le fallé perro 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 ven y tira los oh es un placer y ojo no aquí hay ataque peludo que es esto ojo cálmate hombre órale va a brincar o va a aventar acá va a aventar acá va a aventar acá hijo de perra oh wtf una bomba que hizo ah nos viste a nosotros dos órale au no que hago eh llegó un su primo eh llegó un su primo aguanta 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 ojo ojo se lo acarro ojo se lo acarro ándale arrancamos y montar al mickey arrancamos y montar al mickey vámonos ojo 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 uuuh ah que hice no se que hice pero les digo pum pum no le fallé órale no le fallé no le fallé déjalo leo déjalo leo porque le hacemos un poquito daño si estás montado en él si 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 bájate 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 si 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 es que el no le fallé ahí va ahí va ahí va órale perros pum ándale 86 y al otro 600 no se cuanto órale uno, dos no hombre ese es buenísimo uff deja de gritar perro cállese órale ven acá ándale hostia órale dale 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 uno dos madrazón órale órale hostia está idioto idiotizado uno dos tres ándale 161 le pegué con esa madre mira épico le pegué está pero de hecho cacota man ahí va órale 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 ven acá ataca jajaja vámonos me cubrí y le fallé vámonos está muertísimo este brother muévete señor de la espada uno uno dos tres órale órale no po esto asiento feo we no pero a ti dale mamahuevo adiós mira ya ves está fácil no bueno comparado con el otro a tomar con el mirror pirata con el mirror pirata y el boter en la perra ya llegué ya llegué vámonos lágrimas de wyvern y el de gran si pum 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 le hice pam ves la lanza ojo ves que la lanza cagada y aquí hay cosas aparición de área de área oscura tum 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 nueve segundos volvemos y ahora si ya calentamos mira los perro se cuenta lo que era la y ya acuerda se le se ha 30 30 10 30 dos 2 2 1 2 3 2 2 1 2 Gracias.